de frente en alto y caminando hacia el futuro una de humildes el destino imaginó y en esta tierra del trabajo y del buen vino como leyenda roja y negra floreció mezcla perfecta del esfuerzo y los amigos fueron forjando jugo, garra y corazón y quiso el tiempo que en sus páginas de gloria con letras de oro se escribiera Juan y Có Juan y Có, Juan y Có rojo y negro el cielo erigió al pintar tu casaca triunfal y tu estirpe de eterno campeón y no importa si la mano viene brava tu pueblo late con un solo corazón es todo fiesta y alegría en esta hinchada que te alienta con el alma al grito de Juan y Có la que está siempre en las buenas y en las malas la pasión que no se apaga mi querido Juan y Có sos el mejor y como voto habrá ninguno con roja sangre donde vive esta pasión con ese negro de tu suelo tan fecundo y letras blancas le tatuó en el corazón Juan y Có, Juan y Có rojo y negro el cielo erigió al pintar tu casaca triunfal y tu estirpe de eterno campeón y no importa si la mano viene brava tu pueblo late con un solo corazón es todo fiesta y alegría en esta hinchada que te alienta con el alma al grito de Juan y Có la que está siempre en las buenas y en las malas la pasión que no se apaga mi querido Juan y Có Juan y Có Juan y Có Juan y Có Juan y Có